Y más feliz todavía de poder presentar a nuestro querido, admirado y aparte de la Biblioteca Nacional de este momento, Moro González, que nos va a contar un poco más sobre la historia de este proyecto que tenemos en exhibición, que son los afiches que fueron producidos por una cantidad enorme de artistas y gráficos dedicados a la conmemoración de los 50 años convocada por Moro, que tenemos el gusto de tener en este momento la Biblioteca Nacional en diálogo con nuestra exposición Haciendo Memoria y también dedicada a la misma temática. Así que vamos a tener esta conversación relajada con Moro y con Claudio Aguilera, que es el jefe del archivo de la gráfica chilena. Así que les doy la bienvenida, los invito a pasar acá y la idea es que también puedan hacer preguntas al final de la conversación. Así que, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a Soledad Vázquez, directora de la Biblioteca Nacional, por su palabra de presentación de este conversatorio que vendremos junto a Mono González, a quien todos ustedes, por supuesto, ya conocen. Agradecemos también su presencia y agradecemos no solamente la presencia hoy día de Mono acá, sino también su apoyo y su complicidad con la Biblioteca Nacional durante ya bastante tiempo. Se ha hecho, como decía nuestro director, parte de esta casa y esperamos tenerlo mucho tiempo más y con muchos proyectos más. Para comenzar, Mono nos va a introducir un poco en su trayectoria y en el trabajo que se ha realizado en torno a esta exposición que ustedes pueden ver en la sala Marta de Croscote de nuestra biblioteca. Y a partir de eso seguiremos conversando en una cierta manera y abierta también al público para que podamos tener un diálogo fluido sobre su trabajo y el trabajo en torno a la ficha chica. Hola, ¿se escucha? Hola, buenos días. Bueno, ustedes también vieron la exposición que está montada acá afuera. Está itinerando en varios lugares. Estuvo en el Museo de la Memoria, en el inicio de año, pasó a la Proculta de Arquitectura de la Universidad de Chile. Ahora está acá y de aquí va a otro lugar. De hecho, este domingo nos vamos a Barcelona y a Finlandia. Y ahí llevamos una exposición en tamaño tabloide, completa para distribuir como 10 o 20 exposiciones e irla dejando en el camino para que sigan circulando y exponiendo. O sea, en el fondo también es una exposición colectiva en que la idea es difundir y divulgar, digamos, nuestros diseñadores. Quisiéramos en esta exposición que hubieran habido muchos más diseñadores. Ustedes deben saber que para poder hacer esta colección de fiches de la conmemoración de los 50 años tiene toda una historia. Y la historia viene desde que en el año 22, con don Guillermo Muñoz, hicimos dos diseños de fiches que propusimos al gobierno para que se empezara a planificar la conmemoración en el año 23 de los 50 años. Pasaron dos meses y muchos meses y muchos meses terminamos el año del 22 y llegamos al 23 y al final no se concretaba el hecho de imprimir en todas las fiches. Pero además también había un problema en el gobierno con respecto de cómo enfrentar con los 50 años. Entonces dentro de esa dilatación de las cosas quedó un momento dado en que nosotros dijimos, esto lo vamos a hacer nosotros por nuestro aumento. Confabulamos un poco entre algunos diseñadores, más César Padilla como productor, en la librería de él, más la galería Calle del Mundo, y empezamos a convocar y la tarea era imprimir unos mil afiches mensuales y tirarlos o repartirlos o distribuirlos los días 11 de cada mes. Fue bonito, bien, al principio bien importante, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a recalar, digamos, estos afiches que la gente nos viene a buscar, instalar también la idea de que los coleccionara, pero además también que cooperara y los financiara. Y la gente desde mil pesos a más plata empezó a dar y con eso empezamos a financiar y al final se imprimieron, aparte de mil afiches mensuales, que significarían como 12 mil, se imprimieron como algo de cuatro mil o cinco mil más. Y ya hasta el día de hoy se sigue imprimiendo y se sigue imprimiendo. Pero también la otra idea era una cosa de autofinanciar, pero la otra cosa también era cómo se generaba en el espacio y en el territorio, cuando hablamos del cartel en la calle, la participación del público. Pero además también tenía la boca azul, la idea de la impresión, el papel, el tocarlo, el pegarlo en la calle, el de circular, el que llegara a la casa, que lo colgaran en la casa. Por último, después que lo vieran o lo colgaran en la casa, que lo enmarcaran y al final pasara a ser parte del diseño gráfico de estos cincuenta años dentro del hábitat de los cáridos. Nosotros estamos muy contentos con respecto a eso, porque además se produjo también una discusión entre los diseñadores, porque muchos, no es que llegaran afuera, sino que nos dio la capacidad para imprimir mucho más afiches. Incluso de hecho, como tarea, oído, fue un aporte importante para la conmemoración de los cincuenta años en lo que es la obra gráfica. Porque no solo fueron las exposiciones, la impresión, la divulgación o la participación, sino que también es un testimonio de memoria para dejarlo como registro de una visualidad gráfica de los cincuenta años. Pensando que en cincuenta años más, cuando se cumplan o que memoren, dejemos cien años, esto sea como un antecedente o una exposición como antecedente de lo que significaron los cincuenta años, por lo menos en la calle o en la obra gráfica. Las pretensiones no eran que fueran de este nivel de lo que fueron los diseños gráficos que fueron del setenta al setenta y tres, en el gobierno de los neocular, pero queríamos que no se repitiera eso, pero que se instalara algo de este año o de esta contemporaneidad de estos cincuenta años. O sea, toda esa fundamentación que ustedes ven es como un proyecto que podría haberse financiado de otra manera. O sea, es un riesgo que la gente lo financiara y lo pudimos hacer y lo seguimos haciendo. Hemos impreso fiches sobre Palestina, hemos impreso fiches ahora sobre Vitor Jara, hemos impreso para el patrimonio. O sea, también hemos vuelto a instalar un poco a lo que es esto del afiche impreso. Logramos, por ejemplo, para solidar con Palestina unos afiches de un metro de alto por setenta pegados en la calle. O sea, que si pegas uno encima de otro son dos metros de altura, se ha quedado con lo que es un cuerpo de una persona que circula y con esta mirada de los niños que nos están acusando de su genocidio, que lo sacan desde los escombros en Palestina. O sea, entonces también, y aquí viene una cosa que es importante, que es una reflexión que también sacamos nosotros, que tiene que ver con las pretensiones que sea bonita la piche, las pretensiones que sea comunicador de la piche, o que sea testimonio. Porque me pasó, por ejemplo, con el apiche del genocidio de los niños. Entonces veo una foto terrible, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, con una manito que tenía el nombre escrito ahí, de su DTL, de esta pagoa. Entonces, de repente dije, eso no lo podemos poner así en forma directa, con esa foto ordena, digamos, de todo lo que es fuerte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la pretensiones es comunicar de una manera, por ejemplo, las manchas de sangre o las cosas. Entonces, de repente, hacemos intentos de diseño de piche, pero hay ciertos elementos, o iconografías, o elementos que nos pueden dar señales, que también nosotros podemos manejar de tal manera que sea fuerte, pero que también, bueno, alguien dijo que qué bonito es la piche, pero qué fuerte es. O sea, es también la idea como un momento, de tal manera que la gente también se sienta parte de eso. Así que, lo interesante de esto, por lo menos para la experiencia en el colectivo con que hemos estado trabajando, tiene que ver con todas estas reflexiones. ¿Cómo generamos nosotros, o nos autogeneramos, nuestra propia, sin tener que recurrir a un punto concursable, pero sí ser parte de un colectivo y que podamos hacer las cosas con nuestros propios méritos, o los méritos, digo yo en el sentido que lo bueno es que somos nosotros los que lo diseñamos. Lo segundo es que no, no cobramos, pero sí que la gente lo autoginance, pero que además la gente participa, y uno pide, y va a buscar las pichas, y incluso ahora, todos estos pichas que ustedes ven están agotados, y la gente lo sigue pidiendo. Hemos tenido que imprimir aquí, con César Padilla, que es el productor, esta excursión que llevamos más pequeña, para llevarla a Barcelona, para llevarla a Finlandia, y dejarlas algunas para Italia y Portugal. O sea, la idea es que, por ejemplo, este año se conmemoren los 60 años de la Revolución de los Claveles en Portugal, como también se conmemora el golpe de Estado en Brasil hace 60 años. También hicimos apiches para eso. También hemos hecho apiches, digamos, para la lucha contra los negros en Estados Unidos. Entonces, en el fondo también, y han venido muchas otras personas desde el exterior a ver esta gráfica. Incipiente, digo yo, en el sentido de que estamos generando una gráfica incipiente de Chile, que tiene que ver con esta historia, con este patrimonio. Por ejemplo, y con esto quiero cerrar para conversar con Claudio, solo como introducción, en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el afiche de la Brigada de Cabo Notarra de 1971, que se hizo la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, está siendo exhibido ahí. Ahora, lo importante de eso es que a veces, muchas veces, y eso también tiene que ver con la impresión del diseño gráfico, estando en nuestro propio país, estando en nuestro propio territorio, muchas veces no vemos las cosas. O como que pasan, pero no las vemos. Entonces, en el fondo también en la afiche, de alguna manera, no solo es testimonio, sino que con acento, en fijar la vista, atraer la vista, provocar la vista, de ese espectador o de ese público. Porque además estamos con otro problema, y por eso también tenía que ver esta exposición y en toda afiche, y esta intolerancia en el negacionismo. En el sentido de que hay personas, o estamos luchando permanentemente que tiene que ver con la memoria. Para nosotros, patrimonio, tiene que ver con memoria. La memoria es nuestro patrimonio, y es la defensa de eso, en lo que es esta exposición, o este incendio, o ganas de hacerlo en esta exposición, tiene que ver con eso, con la memoria, con el testimonio, y con dejar esto registrado como para que en 50 años más, o sea, se vuelva, o esté presente en el sentido de, nunca más con respecto a lo que no ha sucedido en la historia de este país. Así que, por lo tanto, yo con esto fundamento un poco esta exposición. Para que lo entiendan también, para que lo entiendan algunos diseñadores gráficos que no estuvieron, o que me había gustado que hubieran estado. De hecho, y aquí viene otra cosa, este año se conmemora los 100 años de la muerte de Luis Emilio Recavarren, en diciembre. Como también está el Centenario de Venturelli. O sea, hay que hacer estos hitos importantes como para sentir que ahí hay que diseñar un apiche. Y estamos con la idea de organizar un concurso de apiche por el Centenario de Recavarren. O sea, es importante para que los entiendan lo que significa el sindicalismo, entiendan lo que significa, digamos, en la historia de este país, en los movimientos obreros, y la participación de la gráfica o del papel impreso en estos hitos históricos de este país. Muchas gracias por estar. Si nos detenemos en esta imagen es importante una cosa. Cuando hablamos de que a veces no nos damos cuenta de lo que vemos, y a veces inconscientemente también nosotros, cuando participamos, hay algo importante. Estos diseños tienen que ver con territorio. Tienen que ver con la participación de los diseñadores o de los creadores en la historia de este país, pero en la calle o en este territorio. Hay manifiestos, hay manifiestos escritos, por ejemplo, de los surrealistas, hay manifiestos de movimientos, etc., políticos, sociales o culturales o artísticos. Pero están escritos. Es súper importante que todavía no hemos podido leer o ver que a través de este afiche hay un manifiesto visual que fue en el año 71, que fue el que marcó una estética y un estilo que está reciclado en este capricho. De hecho, este capricho lo diseñé yo, pero no lo hice yo, sino que fue las imágenes del primer mural que nosotros, el 6 de septiembre de 1970, pintamos en el borde o en el muro que nos estaba construido, como ahora está, donde está el cambio, o está el edificio de la Isla Mistral o el edificio de la Junta, antes de que construyeran la Junta. El 6 de septiembre nos contamos de la brigada, digamos, después de la elección de Allende, el 4 de septiembre, y fuimos a rayar, pero fuimos a rayar letras, con signos, y nos dimos cuenta que Chile estaba completamente rayado. Y yo era uno de los trazadores de letras, pero también pintaba y hacía arte. Y este fue el primer trazado que hicimos en ese lugar, en ese muro. Es importante en ese sentido porque si empiezan a leer, es el manifiesto de la estética del trazo negro, del color puro, del movimiento del espectador, de la mano que está tomando la flor, que en el fondo es un muro que tenía más o menos dos metros de alto, que ustedes sacan la cuenta. Ahí, en esas imágenes, hay 6, 7, 8 metros de ancho o de largo. O sea, como también el cuerpo, o el desplazamiento, la velocidad del espectador, que tiene que ver con el gesto, se lo conversamos mucho con Balm, Balm hacía las manchas y las cosas, también tiene que ver con el gesto, con la diferencia que nosotros del gesto lo hacíamos en el caminaje y en la proporción de nuestro cuerpo participando en el muro. Entonces, por lo tanto, pero esto no es producto de la sal, y este apiche tampoco, sino que este apiche tomó y copió el diseño de ese mural, y lo trasladamos tal cual a la apiche. Yo me dios cuando la firma, y donde llego el muro, cuando yo esté acá la misma mano, no me dios, sacale la firma. ¿Por qué? Porque ustedes lo hacen en un trabajo colectivo. O sea, es de todo. Porque, claro, yo hice el trazado, pero los colores, los colores, los colores, todos obligadistas. Entonces, al final, le sacamos la firma y pasó a ser una piche sin autor. Yo reconozco la doctoría ahora, por, digamos, por el tiempo que ha pasado, digamos. Pero, es como, es como el obsesio. Pero también, hemos sido parte del sector. Es súper importante que le hagan eso. Montero, ¿había alguna conciencia? ¿Ustedes eran conscientes de lo que estaban haciendo? ¿O esa conciencia se ha ido ratificando con el tiempo? Se ha ido ratificando con el tiempo las medidas que también hemos ido aprendiendo. Pero, además, también teníamos una suerte muy importante. Yo no he encantado artístico en realidad, pero también como un campo político. Y en el punto, también, tuvimos una relación muy importante con los artistas. El Instituto de Arte Latinoamericano, que se formó, o el Comité de la Unión Popular de los Artistas Plásticos, y con lo cual, mantuvimos un diálogo muy fuerte. Y, de hecho, yo siempre reconozco algo que, por lo general, muchos de ustedes no conocen. A Miguel Rojas Meek, por ejemplo, era el director del Instituto de Arte Latinoamericano, más teórico, más investigador, etc. Con el cual, casi todos los días, yo me dejaba caer para irme contando lo que íbamos haciendo, y él me iba ayudando a orientar a leer, a mirar, a conversar, a dialogar. Y, entonces, de alguna manera, también entramos aprendiendo a visualizar las cosas. O sea, en el fondo, éramos como alumnos en práctica con un profesor guía que nos ayudaba en la investigación. Muchos de los brigadistas, e incluso diseñadores, no conocen esta historia porque también fue como una relación personal como fue con Mátano, o con otro artista, o mi relación con Guillermo Rojas, a día de hoy. O sea, en ese sentido, en el fondo, la práctica que uno tiene o el aprendizaje que uno tiene en la calle ha significado también esta relación, estas conversaciones, este diálogo con otros. O sea, las cosas no se hacen solo. ¿Y esa conciencia, entonces, de lo colaborativo ha seguido hasta el día? ¿O se recupera el día? Porque tengo la sensación de que pasamos un periodo en que lo importante era el individuo, ¿no? Lo importante era la obra individual y la propia actividad. Y hoy día lo que ustedes están haciendo es volver también a esta idea, retomar una idea 50 años después de volver a lo colectivo. Lo colectivo tiene que ver con lo participativo. O sea, yo estoy convencido y creo que muchos de los compañeros que están acá, nadie puede hacer las cosas solo. Si hay algo solo, la calle es un taller abierto, pero hay un soporte también abierto. Además, lo cotidiano, o el clima, o las situaciones, o el Chile que viven en estos cambios, va, la calle es cambiando todos los días. Entonces, por lo tanto, hay un ejercicio de estar al día, de estar revisando, de estar pensando, reflexionando. Es cierto que la historia nos ha dado tiempo y esto también es parte de la exposición de los 50 años de los Apiches, es entrar a una reflexión, y que cada diseñador hizo una propuesta dentro de su propia reflexión para el colectivo. Entonces, por lo tanto, también el diálogo se produce ahí. en el extranjero. Y me pareció también que este camino tuvo un avance muy importante durante el estallido social, que fue también un estallido gráfico, ¿no? Todo eso que estaba incubando, se salió a la calle, las propuestas plásticas, las propuestas gráficas, las vimos de nuevo en el muro después de mucho tiempo, y fue realmente una fiesta gráfica, ¿no? Había una expresividad, había una expresión de distintos colectivos, de distintas personas, donde justamente una característica fue que se borraba, se borraba el autor y salía la idea, ¿no? a la calle, ¿no? A ver, cuando hablamos de sueño, a veces uno piensa que tiene que ver con solo la utopía e inalcanzable. Pero yo creo que nosotros podemos construir los sueños en la medida que luchamos, y el interior de alguna manera fue eso. Por ejemplo, yo me acuerdo tanto a la pampa popular, digamos, del norte, del salirre, y vienen todas las expresiones culturales de ese tipo, surgen de los movimientos sociales, o de las luchas sociales. En el exterior pasó lo mismo. Y no es un despertar momentáneo, sino que hay un incentivo para la creación popular, para la profesión de la calle. Yo siempre relaciono eso también con la ley popular, con una necesidad del pueblo que tiene que ver con esto de su expresión, de sinivisión, que en el fondo nosotros lo que ayudamos y el soporte de la calle se trata de eso. Porque desinibir es sacar la palabra, hacer que la gente hable, hacer que la gente se exprese, y el interior por eso. o sea, esa contención, o freno, o represión, o censura, que se le ha producido al pueblo, es un momento en que ya entra. Creo que, de alguna manera, esta posición de los apiches también tiene que ver con eso. Es una forma de ver la memoria, pero además de cómo la expresamos gráficamente, lo mismo pasó con el taller, es decir, una forma de ver el descontento. Y no de una persona, sino que de muchas personas, de todas las personas. O palabras escritas, o palabras dibujadas, o baile, o disfrazos, o cualquiera manifestación. O sea, estaba para la calle, estaba para el colectivo, y era del colectivo. Ahora, en el fondo, cuando se ha logrado neutralizar estos movimientos sociales, nosotros tenemos que volvernos a hacer florecer en el sentido de las prisioneras. Esto de la posición de los cincuenta años tiene que ver con eso. O sea, el ver la memoria como nosotros. Ahora, esto también tiene que ver con una cosa muy importante. Hay un sector en este país, que lo estamos viendo en los titulares en los diarios hoy día con respecto a los juicios, digamos, de la corrupción, todas las cosas, es que hay un sector que se sienten y son como los vencedores, que mandan el poder. Y un sector como nosotros, como yo, que son como los vencidos que estamos sacando la voz y la palabra. la estamos sacando. No. Con esta gráfica, con estos testimonios, con este arte, con esta cultura. O sea, estamos haciendo un aporte. O sea, no es solo un sueño, sino que es tangible, digamos, la denuncia de los desgollados, la denuncia de los adeneres. Hay una cosa muy importante, por ejemplo, si podemos conversar que los procesos de creación, por lo menos lo personal, por ejemplo, me pasa con una gráfica o con unos rostros que me sugieren o me inspiran en la fosa como un deslizado. Cuando encuentro a mis compañeros choños a un juez, por ejemplo, amarrado, con esa boca, o sea, en su silencio y en su dolor, está ahí gritando. Y de ahí sale una imagen. Estamos hablando de la fosa, estamos hablando de hoyo, de abajo de la tierra. Pero también sucede la obra y con unos rostros cuando el año pasado me toca pintar la torre de la memoria en el Estadio Nacional como referente y cómo sube. Y yo pienso la tierra y cómo sube ahora hacia el aire esta torre de memoria. Entonces, de repente, hay una metáfora visual, hay un contenido que nos está entregando esta memoria. Y de alguna manera, nosotros, los trabajadores del arte, tenemos que, de alguna manera, vamos visualizando esa cosa. Y esta exposición también de los 50 años tiene que ver con distintas visiones estéticas, gráficas, de hombres o de mujeres. Me pasó, me pasó, por ejemplo, con los movimientos feministas de hoy día en que hay una apiche sobre la olla común que tiene que ver con la dignidad que lo hizo la compañera la Paulina Veloso. Y hay una compañera de muchachas pobres que no tienen idea de lo que fueron las ollas comunes en ese tiempo, cómo separaban las ollas o cómo las mujeres que andan buscando, digamos, a sus deudas, a sus familiares, etcétera. Entonces, en el punto, en ese contexto, sí, las madres de mayo, las compañeras de los primeros detenidos desaparecidos, etcétera. Entonces, también, ayudamos a poner en un contexto, con la gráfica, en un contexto de la historia y la memoria. ¿Cómo fue el proceso de selección de los artistas invitados? ¿Cómo eligieron las personas? Porque vemos en la exposición una enorme variedad de referentes, de formas de enfrentar la gráfica, gente también, artistas que vienen de distintos espacios de la calle, de la graffiti o de las artes visuales. ¿Cómo hicieron ese trabajo? Incluso el diseño. Fue bien y también porque, primero, o sea, buscamos, por ejemplo, como quiere, marzo, el tema de acá. De hecho, nos pasó que en marzo teníamos lo del área común. Pero, Julián Naranjo, por ejemplo, me dijo, como bonito, yo quiero hacer uno de los desgollados. Perfecto, o sea, porque hay meses que son, por ejemplo, los desgollados en marzo. En septiembre, digamos, la muerte del nudo o el funcionamiento, la muerte terrible de Vitor Cara. Pero también el golpe del once de septiembre. O sea, son tres, cuatro. O sea, hay cosas dulces. Pero también elegimos, por ejemplo, maestro, como Julián Naranjo, profesor de la universidad o un referente, digamos, como académico de la universidad que tiene muchos alumnos. O sea, que si su imagen, de alguna manera, iba a llegar a ser un ejemplo o un referente o una orientación estética para esos alumnos que son de las escuelas de diseño. Otros que ya fueron diseñadores más viejos, como Everado, por ejemplo. Ahora, un referente, digamos, como testimonio de esa época. No podíamos meternos a todos. ¿Entiendes? También de ahí vienen otros más jóvenes, de distintos estilos, de distintas cosas. Mujeres. Nos costó para ser reconocidos, y lo conocemos, y eso lo conversamos con el bicho de las redes, conversamos con otras personas. O sea, hicimos un listado de diseñadoras, de mujeres, que nos encontramos con pocas, como para hacer esto. Y buscamos del estallido, y ahí aparecieron unas muchachas que estuvieron en la calle en el estallido. O sea, un proceso de investigación, un proceso de justicia activa. de conversación entre todos. Nos pasó también, por ejemplo, con Cayo Samo, por ejemplo. O sea, él hizo una ficha horizontal cuando nosotros todos lo estábamos haciendo vertical, pero era la forma del soporte que usó para el estallido en la calle. el muro de la revolución de ahí intervenía. O sea, tratamos, digo tratamos porque podíamos haber hecho mucho más, y podíamos haber logrado mucho más. No por un problema económico, sino que también por espacio o por tiempo. ¿Me entiendes? Porque también tampoco se trataba de invadir de afiches todos los meses hacer varios afiches, sino que irlos tirando gota a gota. Esto es como la serie de televisión. O sea, que vayan viendo qué es otro afiche o qué otro capítulo viene o quién va a ser el afiche y cómo es. Entonces, de alguna manera también estamos creando también un incentivo para que la gente fuera a buscar el afiche. Viera y conversara sobre el afiche se produjeran diálogos. Pero además, diálogos sobre el autor. O conocimiento del autor. O autor. Entonces, el fondo también tiene ese incentivo. Si nos damos cuenta, eran muchas las cosas que aquí se fueron dando se fueron involucrando. Si hubiéramos querido haber hecho un proyecto escrito para un fondo concursal, creo que ninguna de estas cosas habrían estado. Ah, lo que quiero decir es que el territorio, cuando hablamos de esta conversación que estamos teniendo acá, cuando hablamos de la calle, es que en el fondo es esto lo que se va gestando en este trabajo del colectivo de la calle. ¿Cómo era el diálogo con los artistas? Ustedes hacían una propuesta te invito a hacer un afiche basado en tal mes, en tal temática y ellos respondían con un boceto. ¿Cómo era el diálogo? No, dejamos libres eso. Tratamos, tratamos, digo yo, tratamos porque tampoco podíamos limitar ese sentido, que no íbamos a hacer una especie de puro rostro de Allende, porque en el fondo también el periodo de la unidad pura, el periodo de la memoria o de estos 50 años era mucho más, digamos, mucho más. Entonces, o sea, era el centro eso, ¿me entiendes? Allende, el rostro de Allende, pero en el fondo tenía que ver con el dolor, con las torturas, con los desaparecidos, con los sueños, con las frustraciones, con una democracia más justa, etc. O sea, eran muchos los temas, pero también dejamos libres, como por ejemplo, varios acercanos dijeron yo quiero hacer sobre esto y ahí lo fuimos destruyendo. En el fondo tampoco fuimos presionando, sino que fuimos que la escuela fuera, no fluyera, digamos, ¿me entiendes? Y sigue fluyendo, en la misma situación, o sea, en estos momentos no la tenemos planificada para dónde va a ir, pero, pero, están surgiendo, ¿me entiendes? O sea, la idea es que siga, ¿me entiendes? Tú has trabajado mucho haciendo murales, haciendo presentaciones fuera de Chile y hablas mucho también del territorio, ¿no es cierto?, esta relación de tu obra y de la obra de los grafistas con que has trabajado, vinculados a lo local, vinculados al país, a la memoria de Chile. ¿cómo es ese diálogo que sucede entre el territorio, entre lo local y estas visiones que vienen de afuera, este diálogo con las personas que ven tus murales o ven estos artistas fuera de Chile? A ver, ahora, por ejemplo, mira, como ejemplo, voy a verse uno, y hay un año conversando con un catalán, el rock, digamos que es crapiteo, muralista, anarquista, español, catalán, el no se siente español, se siente catalán. Y, en este diálogo hemos presentado muchos conceptos y nos hemos puesto de acuerdo, pero además, hemos ido llegando a un punto común y vamos a hacer un mural sobre los inmigrantes en el cual, que en el fondo es un homenaje al mínimo, y lo vamos a hacer en la plaza Pablo Meloas que está abandonada y en el fondo vamos a pintar ahí, el 14, se inaugura este mural con el alcalde de Barcelona, con una plaza en homenaje a este único, y yo soy un inmigrante que vaya, el catalán se siente, también es lo mismo, y va a ir mi amigo Tom que es de Canarias y voy con mi hijo, o sea, eso, vamos a estar ahí, gente que no somos de él, pero sí vamos a poner en un lugar en la memoria esta maleta, pero que no es un homenaje solo al Winnie, también a los inmigrantes, los que atraviesan las paredes, digamos, como en el Mediterráneo, o los compañeros en Gaza, por ejemplo, que están siendo invadidos, que tienen que ir de un lugar a otro, o sea, es como si nos movemos de un territorio a otro, en el fondo es un homenaje a esos inmigrantes, y eso, las figuras de una mujer con su delantal y con su maleta, con su maleta de cartón como la tibia idea de Santiago, desde el sur, digamos, de cartón que la de mi mamá, o sea, también hay una especie de memoria en una estética y en un tiempo, pero dentro de la maleta, por sobre la maleta donde iban todas estas etiquetas pegadas, va el Winniepeg pintado, va el barco, va la boa, la bandera de Chile, y adentro de este barco va la aldea, o sea, los cerros, las casas, o sea, en el fondo lleva eso, cuando uno se lleva, yo llevo una maleta chica cuando viajo, y llevo lo justo y necesario para los días que voy a trabajar, porque en el fondo llevo mi ropa de trabajo, entonces, por lo tanto, en el fondo, en esa maleta, uno está llevando, no lo tangente delante de la ropa, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con lo que uno lleva por dentro, en el fondo, en ese barco, que es con lo que llevan los bolsillos, lo que llevan las cosas, ¿me entiendes? Entonces, eso lo interesante es imaginarlo, o sea, que en el fondo, es que lea, visualmente, que ese mural va a estar viendo a los inmigrantes de todas partes, con ese delante, pero también con un contexto histórico, en el vestimenta, en la maleta, en el color, en la paleta de colores, que llevan un año conversando sobre eso, hasta que llegamos a un consenso. O sea, hay un proceso de diálogo que canta en una síntesis. Mucho. Mucho. Y eso tiene que ver con la visualidad también, ¿no? Es el poder de la visualidad, que puede ser leído en distintos espacios. Ahora, hay algo súper importante para que nosotros entendamos, para que ustedes puedan entender. No somos, yo hablo de trabajadores del arte, no somos artistas. Un artista propone, hace, nosotros queremos comunicar. cuando venimos de la calle, de alguna manera, toda esta metáfora, todo lo que hemos estado hablando tiene que ver con esta comunicación, con estos símbolos, con esta intención, con este manifiesto, con esta propuesta, pero también con ese recogimiento. Entonces, en el fondo, cada obra tiene algo. Yo le digo, a veces, no está explícito, pero siempre hay una segunda lectura, y que es lo que más me encanta a mí, que hay esa segunda lectura que la gente descubra más allá, o sea, va a ver la mujer con la maleta. Puede que algunos interpreten el contenido de esa maleta, esa imagen está pegada en la parte de la maleta, pero va a dar que pensar, va a dar que ver, va a dar, ¿me entiendes? Tiene una propuesta estética, pero también tiene una propuesta de comunicación y de registro, o de instantánea de un tiempo detenido ahí. Y eso es lo importante. ¿Y un proceso previo de reflexión, de estudio, me imagino, de la historia del lugar, donde vas a hacer un mural? Ah, mucho, mucho. Es un problema cuando uno pinta en el extranjero porque le mandan fotos de los muros, pero yo le di, por ejemplo, los ángulos, de distintas distancias, cosas por el estilo. Igual se madura cuando se está en el muro. ¿Me entiendes? Acá pasa yo, o sea, lo mismo no pasó con los apiches. O sea, la distribución, los lugares, la gente, o sea, los temas. O sea, cuando hablamos del gesto, del mural, cuando hablamos del manifiesto, tiene que ver con la participación del cuerpo en el lugar, pero también el concepto, lo político, lo social, la reflexión, la reflexión, en ese muro. ¿Entiendes? Es como nos entregamos y elogamos en este soporte. ¿Y tú sientes que cuando haces un mural fuera de Chile, estás poniendo también algo de Chile fuera del país? O sea, ¿hay algo, hay una visualidad que se reconoce como chilena, que vincula al país, o es también una visualidad de la propia? Eso no lo productoré, a veces, pero la reflexión que concluye lo siguiente. Primero, no hay que ser distancioso, ni tampoco tener estos errores. Surgen las cosas con este, ah, con esta cosa del territorio. Por ejemplo, terminé de hacer una clase por allá por una playa, hago un taller en una academia, y el director, cuando se termina, dice, ah, esto es muy latinoamericano. Y yo pensé que siempre va adentro, ah, yo pensé que era muy de Chile, muy de esto. O sea, hay ciertos lenguajes que ya son comunes con respecto a la academia. Cuando hablamos de los inmigrantes de Barcelona, hay inmigrantes todos, nosotros somos inmigrantes, vamos para allá y vienen para acá, vamos para todos lados. Entonces, por lo tanto, aquí vamos y traemos. Yo siempre, por ejemplo, ahora que tenemos muchos inmigrantes, de nosotros, vamos a estar nutriéndonos de ellos, y hay cosas que aquí van a cambiar. ¿Me entiendes? Energismo, la música, no sé. O sea, cosas que a veces no vamos a ver, por lo menos yo. ¿Me entiendes? Entonces, también cuando hablamos de los registros, del timonio, de los abiches, es para que, dejar esa pasadita que tuvimos aquí, esa huella que tuvimos aquí. Pero, hay que ser muy pretencioso, que esto es de aquí, esto es solo de aquí, es de aquí. Los detenidos, por ejemplo, tenemos con Argentina, en común, la operación cóndor, por ejemplo. Los detenidos desaparecidos, las torturas que le enseñaron los franceses a los brasileños, los brasileños como le enseñaron a los ejércitos. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, imagínate en eso, en lo que es la represión. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer en contraparte a eso? Lo que nosotros hablamos, de alguna manera, también tiene que ver con esta contracultura, a la hegemonía del poder. Entonces, por lo tanto, también todo lo que hacemos, con esta presencia, con esta convención que estamos teniendo acá, también es un testimonio con respecto a esta contracultura. Y gracias por estar también aquí, en la Biblioteca Nacional, diciendo, ¿por qué es político? Y es político en el sentido, yo siempre hablo, por ejemplo, cuando acá se entiende como político, el militante, solamente el militante. Pero Goya, Goya estuvo con, percibió con la indecisión. ¿Por qué? Porque hizo la serie negra. O, por la invasión napoleónica, y los desastres de la guerra. O sea, pero entendía el tiempo que él vivía. O, en mi caso, con el guérmico. O sea, en el fondo también, esta es, si nosotros logramos, o hablamos de que, este mural, o este talle, o estos murales que pintan, este trazado negro, estos colores patrimonios, tienen solo que ver, con la persistencia de las cosas, están enraizados, en el territorio, y en los procesos históricos, y surgen de los procesos históricos. Nos contabas anteriormente, en otra charla, sobre el proceso de trabajo, en una iglesia, con la arbitraria, ¿no? Yo no soy católico. Pero, por ejemplo, percibe, y sigo siendo amigo, muy colectivo eso. Sí, por eso, y sigo siendo muy amigo, de los curas de la teología, de la liberación. De estos curas, que trabajaron, por ejemplo, en la Villa, en la Victoria, por ejemplo. O el padre Andrés Yardán, que fue muerto, digamos, con una bala, de carabinero, por la represión. O sea, por estar ahí, en la población. Entonces, en el fondo, estamos trabajando, con la comunidad, para esta iglesia, convertirla, y es muy interesante, porque hemos tenido un encuentro, con la comunidad. Y en estos encuentros, estamos reflejando los dibujos, como los velatones, los neumáticos, la quema de neumáticos, los cierres de las calles, la represión, los gases, la muerte, etc. Entonces, en el fondo, en estos vitrales, va a estar reflejado eso. Pero también hay un símbolo, por ejemplo, religioso, católico, que tiene que ver con las coronas de espinas. Pero como esta corona de espinas, es alambre de púas, es flor, pero es parte de este cerco. Lo que nosotros estamos haciendo, de alguna manera, es romper culturalmente ese cerco de la hegemonía. ¿Y qué es un ícono, el alambre de púas, la corona de espinas, como se puede leer, que se repite mucho en tu obra? Ah, lo puse en una iglesia. Ah, esto es importante también esto. Y terminamos el año pasado, en septiembre del año pasado, en una iglesia, en la guía, en Nápoles, en un parque sanito, y sacamos el altar, sacamos el altar de la iglesia y colocamos media barca, una media delante, una media barca de estas que atravesaron el Mediterráneo, como altar. Y ahí quedó. Y colocamos, digamos, el A. Y yo hice el altar, pintarle el cuadro, siempre, todas las imágenes religiosas de la bendición están hechas con la mano derecha. Y yo le hice con la mano izquierda. O sea, pensé que iba a pasar. Pero locura se dio cuenta y la gente se dio cuenta, pero no me dijeron nada, solamente que entendieron mi postura, digamos. Me entendieron, me entendieron. Y quedó, incluso hasta con pan de oro, terminamos toda una cosa. O sea, lo que quiero decir es que también hay cierta sutileza en que uno, en algunos lugares. Pero lo homenaje ahí fue a los inmigrantes. Y el altar, es la ojida de los inmigrantes. Y de estos, que atraviesan la barca con la barca por esos sueños del mundo mejor. Y también hay una búsqueda, no solamente gráfica, sino también de los materiales, ¿no? Porque hacer mural, hacer, ahora estás trabajando con artesanos de... De fierro. De fierro. Vas a hacer un mural también en textil. ¿Y cómo van a ser procesos también de ir buscando nuevas materialidades para tu obra? A ver, bueno, esto tiene que ver con la participación. Segundo, también con la investigación, con la experimentación. Y para hacer eso, hay que hacerlo con las personas idóneas, digamos. O sea, lo textil tiene que ver, por ejemplo, el teñido de las lanas, las cosas. ¿Y cómo se incorporan ellos a una gráfica que uno está diseñando? Acabamos de diseñar un afiche, o sea, un afiche mural que va a ir en la sala del frente, que espero que salga. Y tiene que ver con, partiendo de Portaza, por ejemplo, del libro de todos los juegos del juego, o partiendo del laberinto de Borges en el sentido de esa oda al fuego, a la pasión, a las cosas. O sea, ahí hay un punto de partida, pero también este mural va a estar acá en la biblioteca. O sea, partimos de la literatura, pasando por Parra, por Neruda, por Gabriela Mistral. O sea, es lo referente a lo que tiene que ver el fuego y la pasión. Y que queda acá. Pero además, con un material de tectil, es una construcción y un edificio y un soporte que tiene otra estética. O sea, le estamos dando también una contemporaneidad. Pero además, estamos cumpliendo otra tarea. Por ejemplo, los que entiendan que hoy es lo que uno aprendió en la calle. Este tectil, que va a tener trece metros de largo por dos, casi tres metros de alto, va a ser desarrollado en Pichilemu. De Pichilemu va a Viña al Palacio Vergara. Del Palacio Vergara va al Barrio Franklin. Del Barrio Franklin al Museo de Arte Contemporal y del Museo de Arte Contemporal va a llegar acá. O sea, va a tener el próximo año un recorrido completo para que lo vean en distintos lugares de la gente. Pero después, va a tener definitivamente un pacto aquí. Pero también, a través de este recorrido con la iglesia, volviendo a encontrarse con Cortaza, con Borges, con Neruda, con Parra, con la Cabriela Mistral. O sea, que en el fondo también, a veces uno anda como predicando también esta cosa. Pero eso uno lo aprende en la calle. Pero también con este economía. Pero vuelvo a insistir, es también la licencia de cómo recogimos de estos artesanos su materialidad, su soporte, le damos una contemporaneidad estética, pero además, también tiene que ver cómo se llama, cómo nos traemos a la granura. Pero también ponemos la presencia de otro nivel. Porque siempre creen que lo que uno pinta en la calle, o pintado en la calle, está menos cavado. Es como, es como la tía rica. O sea, es como lo pobre del arte, de la cultura. Menos preciosos por la academia. el aporte, el aporte, o los nutrientes que nosotros estamos tratando. Yo a veces, por ejemplo, escucho mucho la violeta parra, y creo que por ahí anda la cosa. De ahí surge, por ejemplo, Víctor Cara, Cuncumén, Patomán, Ángel Parra, Leiqueimanes, o sea, ¿me entiendes? O sea, por lo tanto, también acá, en la gráfica, está pasando, o ha pasado eso. Hay que entender, cuando hablamos de trabajadores del arte, porque nosotros somos varios, somos, no se hace solo. Pero además, esto es de los artesanos. Ahora estamos trabajando con fierro, en la Mostefior, y hay muchos, dos, también con vidrio, entonces, pero, con vidralistas, ¿me entiendes? O sea, entonces, incorporamos estos soportes y este lenguaje en estas cosas y en estos proyectos. Es algo también que se asimila a lo que hacía José Venturelli, no sé si ustedes han visto la exposición dedicada a José Venturelli hoy día en la Biblioteca Nacional, y tú mismo has comentado que hay mucho, hay mucha relación con Venturelli. Él hizo morales, por supuesto, en Cuba, en China, en México, trabajó con Siqueiros, en Chilean, hay un camino similar también en torno a Vitro, en Suecia, en Suecia, perdón. Entonces, hay un camino paralelo, hay un camino de relaciones con Venturelli, mucho. Yo siempre hablo como de la ADN, acá estamos hablando del ADN de la memoria o ADN de la sangre, de la madre. O sea, para mí, por ejemplo, Venturelli es un referente, importantísimo, importantísimo, en la estructura, en el trabajo, en la creación, en la brutalidad, en la cantidad de cosas, si ustedes ven, en la exposición, o sea, de lo impreso, las ilustraciones, los libros, las cuestiones, los vitrales, los recorridos, son personas que dejaron huella porque vivieron su tiempo, como Carlos Mozilla Álvarez, o Santos Chávez, etc., que son nuestros referentes. A veces yo, pasa también con la literatura, he trabajado con grafiteo mexicano y no conocen a Juan Rulfo, y yo le incito a que lea Juan Rulfo. Entonces, lo mismo pasa acá, o sea, si nosotros no nos cultivamos y no conocemos nuestra gente, nuestros artistas, o nuestros... ¿de dónde? ¿de dónde venimos? O sea, no solo venimos de la lucha social, sino que también venimos, digamos, de estos referentes que son parte de esa lucha social. Venturelli hizo la ilustración del Panto General en la ilegalidad o en la persecución de la ley maldita. Entonces, y hoy día, siempre hemos estado casi al filo de la misma historia. O sea, entonces, por lo tanto, nosotros del Monomera somos los que vamos dejando constancia de eso. Y es importante para las nuevas generaciones, o sea, por ejemplo, Venturelli este año está cumpliendo 100 años, centenarios. O sea, y oficialmente cuesta muchas veces conseguir que se pronuncie. Lo pasó con el Pueblo General de Don Guillermo. No hubo una presencia oficial con respecto, digamos, a un Primo Nacional de Arte. O sea, que es doloroso con respecto a esas cosas. Entonces, también tenemos que decirlo. Y tenemos que gritarlo. Pero también tenemos que reconocer, por ejemplo, nuestros padres. De donde ven? Vienen nuestra sangre y nuestra creación. No solo vienen de la lucha social y de la idea política. También vienen de estos referentes que han vivido esas otras experiencias. O sea, es la suma de... Esta posición de los 50 años también tiene que ver con la suma de... Hay gente joven, hay gente más vieja. Pero en esta situación la actualidad de hoy día, pero también la suma de... Y por coincidencia, también, o no tan coincidencia, quizás, hay una exposición de Guillermo Núñez de los maravillosos libros. También, que lo invito a verla. Que hizo, que ilustró y que coincidió Guillermo Núñez durante toda su vida. Una muestra muy dedicada y donde se pueda apreciar el gran amor que tenía por los libros de Guillermo Núñez. Y que fue también un... un cómplice tuyo, un... muy cercano... Un referente, claro. Un referente, un amigo y un... un colega, ¿no? Sí, claro. Tantas veces lo vimos en las persas a ustedes dos ahí y a todos quienes pudimos estar en ese momento, sentíamos que... que estábamos frente a la historia gráfica viva. ¿Cómo fue tu relación con Guillermo Núñez y qué crees tú que ha sido legado de Guillermo Núñez para nosotros? Ah, el legado para mí ha sido la dignidad de enfrentar la vida como la enfrentó. O sea, no sólo tu detenido, preso, auxilio, etc. sino también tu regreso. Y, cuando yo me invité a poner en el persa cosas que muchas veces me han criticado, me dicen, tú deberías estar en la guerrería, deberías estar... Perdón. creo que es el lugar más indicado de estar ahí. Invité a un día donde yo me dije, ¿qué quieres poner acá en el persa? Y le gustó y se quedó. Y estuvo varios años vendiendo sus cosas ahí y a un buen o sea, un precio nuevo, regalando cosas, pero además nutriéndose del ejército. No sé si alguien de ustedes habrá escuchado una vez una anécdota de la que yo les he contado o la voy a volver a repetir. Una vez fui al baño y venía de regreso y casi llorando y me dice, bueno, vengo del baño y un muchacho joven me reconoció. O sea, porque muchos de los compañeros que trajeron el exilio a su retorno son desconocidos para los que han estado acá y les ha pasado a todos nuestros retornados en el sentido porque ese día no es el chile que se dejaron. Y si un joven lo reconoció y se emociona en esto, se emociona, yo creo, se emocionó más que el muchacho por ese reconocimiento, ¿me entiendes? Reconocimiento en el sentido de darle la mano y de saludarlo. Eso significa que ya no es un regalo, sino que también es como agradecer a eso. Yo con eso estoy empacado, digo yo, cuando digo con eso estoy empacado. ¿Entiendes? Y lo que a mí me emocionó es como él se emocionó. Porque además se posó llorando mirando a la mural. O sea, como para que nadie lo quiera. O sea, es esa cosa interior. Yo a veces me preocupo, por ejemplo, qué pasó con el desgarro de su prisión en la prisión. Y me pasó, y es de otra letra que es importante contarla. Estamos pintando la torre del Estadio Nacional y uno de los presos políticos, no hubo varios que estuvieron en el campo de concentración del Estadio Nacional, dijeron a los demonios así como apacallados, con su timidez, con su timidez. No entendemos ese mural que tiene Guillermo Muña aquí en el Estadio Nacional. Yo le dije, mira, te torturaron. Esto, lo que tiene Guillermo Muñoz, lo que hay ahí, es como si tuvieran abierto las carnes, las costillas, la sangre, el desgarro del ser humano, ahí está. No pude, no pude decir ninguna palabra más porque me dijo, lo entendió. O sea, fue su tortura expuesta en esta gráfica que aparentemente es abstracta, pero el dolor ahí, en el desgarro, ahí está. o sea, entonces, de repente, esas cosas que aparentemente fueran muy difíciles de leer o de entender, tiene que ver con una historia, con ese conocimiento, esa historia. y a pesar de todo ese dolor, de todo ese esfuerzo, por reflejar bien nombrables, las atrocidades, siempre con una enorme generosidad, con ese impulso, y que yo creo que está también en Venturelli, ángeles como Núñez Antunes, por supuesto, Guillermo Núñez y en ti, de democratizar el arte, de compartir el arte, de que el arte sea, o la expresión artística, sea algo de todo, para todos. A ver, hay algo que es súper importante, o sea, uno no puede dar recetas, solo puede poner su experiencia, tómela o déjela. Me agradaría que la tomara, pero, es así, pero, es un mensaje, digamos, para los artistas, de caballeres, de taller, que se encierran a crear, a la inspiración, a esa torre de marfil, que se hablaba un tiempo antes, de atrás. O sea, cuando uno se mete, como lo que yo te contaba, desde Don Guillermo, en el mercado persa, allá, todos los días, o los fines de semana, uno se está mutriendo con ello. La cantidad de gente que te saluda, o que viene a hablar, o que te viene, el realidad no es que te lleve, los apiches se los llevan, y los que no tienen plata, se los llevan, y todavía sigamos regalando apiches. O sea, ese diálogo, cotidiano, natural, no digo doméstico, pero que es de todos los días de la calle, la solidaridad, y eso se da en la calle. con esta sociedad que nosotros es individualista, egoísta, hegemónica, del poder, etc., 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 del abuso, incluso, digamos, en la calle sucede, todavía, todavía, algo de esta solidaridad, común. Entonces, por lo tanto, esto tenemos que acentuar, porque es la sociedad que nosotros creamos, sensibilizar a la sociedad, y el arte, es parte de la delapia social, y de sensibilizar a esta sociedad. Esa es la denuncia de los palestinos, por ejemplo, o sea, que lo han replicado, la liberamos, esta imagen, y está en todas partes, como un aporte, digamos, a esa cosa. ¿Cómo hacemos un aporte? Con la imagen, con la comunicación, con el abuso. Queremos abrir el diálogo también, si hay alguna pregunta, que podamos manifestarle a Mono en día, para seguir ampliando esta conversación. Muchas gracias. Mientras piensan sus preguntas. ¿Acá sin micrófono puede ser? Gracias. Dice su micrófono. Bueno, gracias por el espacio, bueno, querido, siempre, yo tengo la sensación que, para no dejarme el tema de la muestra de los artistas de los 50 años, escuchaba y tengo la sensación que, lo que queda finalmente, es tratar de articular como muchas voces, y acercarse a la institucionalidad del mundo, al gobierno oportuno, hay los sectores con los que no se puede hablar. Hay una de las cosas que me llevan mucho la atención de ti, y agradezco mucho que tú tienes esa capacidad, hace que las cosas pasen. Hace mucho rato que tú dejaste de, que decidiste abrir, con que pintar, a que recoger, a que invitar. Y me parece que, todo fue un testigo que, un poco Chile se perdió, la oportunidad de hacer más de 150 años, como tal vez todos pensábamos, en un término sin otra cosa. Pero que hay cosas muy potentes, muy inteligibles, como esta colaboración y todo lo que tú has escrito. Los artículos uno los guarda en la casa, uno los guarda en mi corazón también, pero me da la sensación que tu mensaje, y los otros artistas también. Es como intentar impulsar este diálogo intergeneraciones, como cuando estuvimos en la casa del maestro Guillermo Muñoz, cuando ustedes estaban pensando en cómo hacer, cómo hacer este cruce estético nuestro lenguaje. Pero también la preocupación constante de que los artistas nuevos, lo veían un nuevo mavoto varias veces, cuando empiezan a aparecer las picadas, las guanas pérez, estas claves que vienen en 25 o 20 años, también sienten una responsabilidad de volver a referir que es común, como otro artista, de tomar ese legado y poder desde la contingencia ir denunciando, dejando constancia, como tú dices, las cosas que son importantes. Creo que el desafío es ese. Y con tu característica, humildad, de decirlo de manera tan pequeña, lo que pasa es que es enorme, como lo que hay impulsar en tu diálogo, intergeneraciones que se ve en Chile y fuera de eso. Así que yo solo quería, mencionar en tu maestro, decíste que somos muchos los que nos sentimos orgullosos de ese trabajo que tú haces tan anónimamente, todo el mundo te conoce, pero te conoce un poco esa metodología que tú tienes. A veces, la gente que está ligada a la institucionalidad, cualquiera sea, municipio, esta biblioteca, el ministerio, no sé, tiende a hacerte las preguntas como, no lo digo por ti, sino como, ¿cuál fue el diálogo que hubo? ¿cuál fue el formato de la metodología? A mí me gusta que tú tienes ese formato, hace unas cosas que se ve un poco in situ. Cuando tú le decías a otro amigo, como, el muro habla, en el muro se definen muchas cosas, no es tan a priori, tiene lo que viene del ingenio. Creo que, dejo de ser un tesor en eso, es una manera de hacer las cosas que hoy día no se hace mucho, porque todo el mundo tiende a ir a mirar las bases de alguna convocatoria, pero no miran lo relevante que es como el resultado de las cosas, con lograr articular las cosas de una manera que no es tan metodológica, no sé si todo se puede metodologizar, así que, te lo agradezco, porque se aprende mucho de eso, lo veo en artistas y en gestores jóvenes, que se sienten identificados de esa manera, hacen las cosas, así que, muchas gracias por todo eso, y que te hagan un buen estudio en tu vida, que no me acabo ahora. Ese trabajo de intergeneración, también yo creo que ha sido fundamental, de que vivimos durante mucho tiempo en una especie de desconfianza, no solo entre los individuos, sino entre las generaciones, ¿no? Hay un problema generacional en ese sentido, pero creo que me aprovecho y yo un poquito, todavía esto está callado, en el sentido de trabajar con los jóvenes, porque en el fondo, son los jóvenes los que aún no lo están nutriendo, las limitaciones que ellos tienen, nuestros hijos, nuestros nietos, o todos, son hijos de todos, son nietos, entonces, dentro de esas limitaciones, como nosotros, incentivamos, pero también como nos nutrimos con esa fuerza, con eso, hay una sed, o una necesidad, de hacer, el estallido fue eso, el estallido fue eso, entonces, de alguna manera, el trabajar con los jóvenes es nutrirse, incluso estar al día, esta misma clase o conversación que estamos teniendo aquí, a uno lo está nutriendo, porque en el fondo no está pintando, pero está conversando, está reflexionando, y ahora que estamos más viejos, también, es súper importante, detenernos en la reflexión, en la fundamentación, no en lo vivido, en lo que nos queda todavía por vivir, y por hacer, y analizar, de dónde venimos, lo que hicimos mal, o lo que hicimos bien, si luchamos mucho, o luchamos poco, o entregamos harta energía en una cosa, y en otra, nos debilitamos, porque somos humanos, en ese sentido, entonces, por lo tanto, en la creación, tiene que ver con eso. ¿Qué sientes tú, que te queda por hacer, a Mono González? ¿Qué le queda por hacer? Terminar este año, como tremendo, pasar agosto, no, es muy importante, porque estoy haciendo ahora un mural infierno, muy grande, donde conseguimos una cuarta parte del presupuesto, entonces, yo puse la alternativa, vamos a la cuarta parte, la inauguramos, y vamos a ver el próximo año, dónde sacamos la plata, para seguir haciendo, o sea, lo mismo pasa con los vitrales de la Victoria, tenemos plata para hacer como, era una ventana, una ventana, pero vamos a hacer nueve, pero resulta que los vecinos dijeron, no, diseñen todas las ventanas, y vamos a empezar a juntar la plata, para ir haciendo ventana por ventana, o sea, va a haber una participación, pero un año, dos años, tres años, no sé cuánto, se va a durar eso, pero se va a hacer los vitrales de todas las ventanas del año, o sea, a lo mejor no lo voy a alcanzar a ver eso, pero, pero, pero eso es una propuesta, pero además no es la creación solamente, sino también la participación, el compromiso para que esas cosas se hagan, y bueno, y hay otros proyectos de libre y otras cosas, hay que hacerlo, trabajar para hacerlo. ¿Alguna otra comentaria? Sí, algo se puede decir, compañero, eh, yo veo que, de alguna manera, reproduce un, de otra forma, un lenguaje de Foch, que habla, a él lo puedo educar, gente que saliera de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra, eh, niños, pero, él hablaba de un, andamiaje, de este, constructo cultural, este, y una, desviación, y es una cosa humana que no ocurre, en la, en, 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 en la parte, no se lógica, de los abstractos, y lo que ocurre, en ese contacto humano, lo otro le decía, a lo que mismo le decía, el punto de vista, es la expresión de la tortura, eh, eso lo tiene que decir algo, no es un concepto, es un, un decir, es una mediación, ¿cómo, cómo, cómo, tú veis que, este mismo, procesando un poco lo que nos ha generado, esta combinación entre, tener una estructura de la manifestación, tener un concepto, lo que está haciendo, pero también acompañar, al otro, en el proceso de integración, o de participación en la manifestación. A ver, hay algo súper importante que, 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 poner acento, digamos, una cosa, es verdad, lo colectivo, lo político, ¿no entiendes?, pero además, la calle tiene una particularidad, la calle, especialmente, es donde, eh, los pintores, o grafiteros, muralistas, nos prestamos, digo, nos prestamos ropa, entre los materiales, compartimos el muro, eh, o un festival de arte, o, como por ejemplo, ahora voy a Barcelona, y mi amigo catalán, va a tener todo organizado, el andaño, la pintura, eh, y, por otro lado, otras personas tienen, el alojamiento, o sea, lo que te quiero decir, o sea, entonces, en el fondo de esta mediación, no se hace solo, pero en segundo lugar, no solo el colectivo, pero en segundo lugar, creo, y estoy convencido, que los viejos, los más viejos, que nos costó mucho romper el cerco, o avanzar un poco más, tenemos el, el deber, de ayudar a abrirle, las puertas, a las demás personas, a los más, a los jóvenes, no, yo creo que es el deber, y, es el derecho, de los jóvenes, es tener acceso, a esa puerta. bien. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, que es. Cuéntanos, bueno, del proyecto en que están ahora, con esta bolsa, que, que une los, los fiches, es para, también para poder seguir, haciendo integrada, la exposición. Bueno, este año, cuando terminamos, la producción de afiches, con César, y otros diseñadores, nos pusimos a conversar, ¿y qué hacemos este año? En afiche, este año, 24. Eh, esta semana, vamos a hacer el lanzamiento, de los, ¿cómo se llama?, de, la mil guitarra, de mil voces, de, de, recoleta. Eh, lo personal, sé que hay otros compañeros, que están haciendo afiches, quisiéramos, darle tribuna, a otros diseñadores, para hacer libros, o afiches, eh, la exposición, la llevamos a Barcelona, la llevamos a Irlanda, vamos a llevar, mandala a Estados Unidos, vamos a mandala a Portugal, se lo, avisamos esto, a los muchachos, que diseñaron, eh, pero hay varios proyectos, ahora, en cuanto a lo que es impresión, o de afiches, más que nada, dos mil libros, especialmente, en lo personal, tengo como gustaría, desde este año, sacar dos mil libros, que ya están armados, diagramados, pero están puliéndolo, todavía, hasta que, no sé si vamos a estar contentos, pero, pero tiene que salir. Dentro de la muestra, de afiches, hay una selección, también, de libros, ilustrados por ti, con cubiertas, con libros realizados por ti, también, los invito, a dar una mirada a esa vitrina, y hay un libro en particular, que ha sido, que me cautivó mucho, que es, tu libro, es una especie de epitácora, de viaje, y de dibujo también, donde uno puede ver, eh, trozos, de tus murales, y, tú me contabas, que lo haces solamente, con lo que te va quedando, de, de, de la pintura. A ver, tengo altos cuadernos de libros, ese, es algo especial, en el sentido, de que, no, no tiene nada escrito, solo pintado, y toda la paleta de colores, es, una imagen diaria, mientras yo estaba pintando un mural, en distintos países, en distintos lugares, con distintas paletas de colores, pero con una idea, que era como la síntesis de la imagen, del ojo, pero un detalle, el volcán, o sea, es una síntesis de los pedazos de mural, ah, esa, que es del año 2019, es, el mural que vamos a hacer el 2024, 2025, el, que va para acá, o sea, como nos nutrimos de estos apuntos, de estas reflexiones, pero al mirarlo a la distancia, como también nos nutre, en la paleta de colores, las cosas, eh, y ese libro, lo queremos sacar también, el próximo año, o sea, gastar el mural, pero también, la idea es que viene imprimiendo, que la gente vea cuando uno, saca estos apuntos, hoy día todo es tan digital, está, todo tan, que ya, hasta yo, estoy cayendo en eso, en el sentido de que, por ejemplo, anoche diseñé, corregí algunos murales, con Photoshop, y, ah, y lo, y de repente me doy cuenta que a lo mejor, si me pongo a atrasarlo directamente en el muro, lo hago más rápido, entonces, pero, esto me ayuda también a la tecnología, como me ayuda el corte láser en fiel, como ayuda la maquinita en los tejidos, como ayuda los vidrios de colores, o sea, entonces en el mundo también tenemos que nutrir, con toda esta tecnología, con toda esta experimentación, o sea, no nos queda tiempo, y esto lo conversé mucho con don Guillermo Muñez, que al final ya no, ni pintaba, en el sentido de que, hay que ahora, hacer las cosas, mientras nosotros podamos y tengamos la energía, la energía, pero además también, hay algo que, hay algo que, yo he sido privilegiado, hemos sido privilegiados, el privilegio está en reconocer, que también, hemos, no hemos estado solos, hemos sido parte de una multitud, de unos sueños colectivos, y, de alguna manera, estamos involucrados, estamos, arriba, de ese sueño, entonces por lo tanto, la creación, es esa, a lo mejor, yo a eso me cuestiono, a lo mejor es malo lo que yo he hecho, no es bueno lo que yo he hecho, pero como es tan cierto en estos sueños colectivos, es parte también de la gente de esa iconografía, uno se tiene que cuestionar, tiene que dudar también, porque es la única forma de avanzar, yo no quedo nada, descontento con nada de lo que hago, o sea, vivo descontento con las cosas, pero, porque, porque todos los días vamos descubriendo, incentivados por esto, nos creo que, nos dejo por satisfecho, en algún momento, en que sentido, en que sigue habiendo injusticia, sigue habiendo corrupciones, siguen habiendo cosas, no es la sociedad que yo sueño, y yo estoy participando con mi creación, dentro de la sociedad, que quiero. Es contento como un motor, no como una barrera, para conseguir avanzarlo. Por cierto. Sí, bueno, gracias por estar, gracias por tener, a dos grandes artistas, ¿no? Porque, bueno, tremendo, pero, también, un trabajo que ha hecho con la infancia, ¿no? En torno a los cuentos, maravillosos que he creado. Entonces, bueno, me interesaría saber, en el año 2012, se conoce el Instituto Instituto Internacional de Tornillo, cuesta, 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 cuesta al artista encontrarse, en un proceso, educativo, pedagógico, con la infancia, Es mucho más fácil, en la medida, en la medida, en la medida, en la medida, entre gente, que maneja, el reino del lenguaje, y la, y la cabeza, y ya la tiene puesta, en función de, de, de cosas más, de la comunidad, ¿no? De los adultos céntricos, de los deportivos. Y, justamente, la plástica, y la arte, en general, quiere eso, de volver a ser niño, ¿no? Retornar a mi infancia, y pensar de que, las cosas no son, como uno las ve completamente, ¿no? Porque, no pueden ser, las nubes, rosadas, y no pueden ser, el cielo rojo, verde. Entonces, me quería preguntar, ¿cómo va ese ejercicio, y cuál es la infancia, no? Que es una cosa tan necesaria, y ya no tiene. Las cosas, las cosas no son, como uno las ve, eso es verdad, y los niños, las ven mejor que nosotros. De hecho, hicimos un taller aquí, el otro día, de máscara, de máscara, yo creí un prototipo, de máscara de pájaros, para colorear, pero se ve un sopro, y no un pájaro, y maravilloso, yo me quería quedar, con esa imagen, porque, precioso, o sea, como le puso a las orejas, pero, dos, tres colores, el punto, negro y amarillo, y ya está. Me pasó también, con una, un muchacho, que hizo un pájaro, o sea, pero hizo un punto, o sea, rojo, negro, y amarillo, y ya, y nada más. pero uno lo miraba de lejos, o sea, esa síndice, de captar y ver la cosa en forma directa, es verdad, cuando nosotros nos ponemos más viejos, o tenemos mucha información, nos llenamos de cosas, que es también una trampa, cómo nos limpiamos de estas cosas, y los niños nos ayudan a limpiar. Yo siempre sueño, o sea, en ese sentido, o sea, habría sido, no sé si un buen o mal profesor, o pedagogo, pero, porque me pongo como trabajador del arte, con los niños, en ese sentido, que son ellos, los que nos ayudan a ver cosas, que muchas veces, nosotros, es la síndice, esa cosa directa, y lo que nosotros hacemos en una calle, en un mural, o en las cosas que hacemos, tenemos que ir directo, esa alambique, de rodearnos, de esta barroquismo, de información, y enredamos más, el discurso, que al final nadie me entiende. Hay que ser súper sincero, con la verdad, y la verdad, es la verdad. Entonces por lo tanto, hay que ser súper directo, no nos podemos engañar, con nosotros mismos, y los niños, nos ayudan a eso. Hay la piche, de palestinos, personas que lo digan, me sucedió, porque estaba con mi nieto, viendo las noticias, y se puso a llorar. Y aquí, lo puse en esa foto, porque él, en la imagen, él, esta mirada, este lágrima, sin llorar, ese lágrima, contenido fuera, que me inspiró, para hacer el artículo. O sea, es como nosotros, tomamos, esas señales, que hablamos, que nos rodean, y nos limpiamos, y las hacemos, en forma directa. y los niños, nos enseñan, esa cosa. Ok. Queremos agradecer a Mono González, por su palabra, por toda esta visión, y visualidad, que nos presenta, hoy día. Muchas gracias Mono, y muchas gracias a todos ustedes, por habernos acompañado, en este conversatorio. los dejamos muy invitados, a recorrer la muestra, que está en un contexto particular, a recorrer las muestras, de Guillermo Núñez, y de José Venturelli, que están en esta biblioteca, que ha abierto su puerta, a la gráfica, a la gráfica que tenemos. Muchas gracias a todos ustedes, por haber estado. Muchas gracias. Gracias.